¡Ya estamos listos! ¡Vieja! ¡Eso sí suena duro! ¡Dale otra vez! Mañana te pones a regar que ganaste ¿Crees que al tener un poco de jabón es el hondo? Es tener a Dios agarrado por la noche ¡Retírense! Nuestro compañero Tiene una dificultad ¡Bazú! ¡Bazú! ¡Apagas o te prendas! ¡Escucha! ¡Bazú! ¡Bazú! Medio salto Agudos Todo activado Para comenzar con la claridad que se siente Con la presión que presionamos Nuestro compañero nos dirá los pasos Señor Oscar Manrique ¿Qué tuvo que hacer en el primer paso? Pues primero tuve que armar el marco del hexápodo Para poder formar el hexápodo Para poder formar los pasos El segundo paso fue El segundo paso por favor El segundo paso por favor Todo el que Que formarle las pasos a su hexápodo Para poder que andes y se muevan Que son los propósitos ¿Qué son los propósitos que usted quiere para el hexápodo? Para el hexápodo Propósitos Bueno pues que Pues que el hexápodo Puede tener la funcionalidad Ya estamos listos Todos esperamos Una grande sorpresa con el hexápodo Pero primero que todo Vamos a preguntarle Sobre las partes ¿Cuáles partes tuvimos que Comenzar para hacer el hexápodo? Mucha caña Muchas gracias por todo Esperamos que este hexápodo pueda funcionar Como todos lo podemos procesar Muchas gracias Cerrado con la chiva Guancho 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 Ya empezamos a sonar Y nadie nos va a venir a detener ¿Apagas o te apago? Epatú Basura, apagas o te prendo Escuchas Pollito callejero, pastelero, picao No te oigo Repica pues Bajos, medios, medios bajos, medios altos, agudos Todo activado para comenzar con la claridad que se siente